Música Por allá que tú volverás a vivir Quizás cariño me seguiré aquí Pero abriendo mi alma Cuando abriendo a la llana Eso es mi esperanza Después de la vida no me olvidaba Después de que no hay ningún temor No se hagan así Pero abriendo mi alma Cuando abriendo mi alma Cuando abriendo mi alma Cuando abriendo mi alma Música Y esto no Quiero saber Que no puedo resistir Pero adentro se quedó Música 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 Estos son los aretes que corren en mi car La suerte es mi car Este es el amigo Richard